. Investigaciones sobre el helicóptero accidentado en Puebla. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la cooperación tanto del gobierno de Canadá como del gobierno de EU para la investigación sobre la caída del helicóptero en Puebla. Dio a conocer que canadienses iniciaran hoy con los trabajos de investigación en el lugar del accidente. Gracias por ver el video.